Seguimos en esta tarde de Fuerza Grupera, ya nos encontramos acá con Sergio Vega, vamos a echarle la plática de Uca Cuca, a ver qué onda, es que nos hable un poco de hacer que es un nuevo video. Gracias, Jaibol, oh no, perdón, gracias amor, qué onda, no nos sumaron, qué rollo. Bueno, este video se filmó por allá en la cascada, íbamos nosotros con la idea de hacer el video en ese paisaje, por cuestiones del agua, la cascada. Pues resulta que no había llovido y no tenía agua en la cascada, entonces tenía nada más poquito ahí, y lo hicimos por ahí en los árboles, en los pinos y todo ese rollo. Es un video bien, aparecamos como unas 4 o 5 plebes aquí de Hermosillo, que se sacaron a través de la caliente, y un saludo para ellas. Gracias, es una buena rifa y un buen ambiente, ¿verdad Sergio? Por allá es un lugar muy bonito, a pesar de que no hubo agua en la cascada, Sergio, se dieron las tomas muy bien hechas, la actuación tuya, la de las muchachas, todo muy bien, cuidado el trabajo. ¿Cuánto tiempo tardaste en grabar ese video? Bueno, este video se grabó alrededor de 3 días, 2 o 3 días ya, y fue algo, y lo que pasó es que andaba señor Carlos Moreno con nosotros, diciéndonos todo el rollo como le hicieron, mira que agarra la morrita así, que agarra la calle. O sea, tú no querías, ustedes decían, agárrala así, o sea, de así, de rollo. Le decían, le decían, cuando iban a salir al cuadro, ¿no? Cómo la agarrara, ya por fuera, la agarrara como querían. Ah, ya después, detrás de cámara, así, era como fuera. El profeta. No, me respeto, su saludo para las muchachas. Bueno, platícanos de esta producción discográfica, Sergio, cuáles son los temas que traes, y cuáles son los siguientes sencillos, y es que hay, todavía no lo han planeado. El norteño. Ahorita está en el norteño, estás hablando muy fuerte, palabras tristes. Bueno, palabras tristes, este material todavía no era tiempo de que nosotros lanzáramos nada al aire, lo que pasa es que estaba el material de banda muy fuerte, llegamos a trabajar en los bailes, y la gente pedía el material nuevo norteño, ¿no? Entonces no teníamos nosotros novedad norteño, entonces soltamos palabras tristes aquí en el estado de Sonora, que se está haciendo el boom por todas partes, nosotros también, y yo creo que la segunda corte va a ser para Reconquistarte o una cumbia por ahí que viene. Para Reconquistarte. Para Reconquistarte me haré el amigo de la luna, al sol no le hago porque es muy caliente. Al sol no le hago porque es muy caliente. Está muy Gilbert. Qué barro, es muy Gilbert, dijo, ahora acá, ¿qué te saben, eh? Pero bueno, vienen algunos covers muy interesantes en esta producción, como son también Soy Yo de los Yonics, también vienen de Ricardo Montaner, me decías que... De Ricardo Montaner viene Déjame Llorar, Déjame Llorar. Vienen los dos arbolitos. Muy buenos. Vienen motivos, vienen cumbias, ya no llores muchachito, una cumbia bien perrona romántica, y vienen muchas temas, se me escapan ahorita. Leían Sebastián, no vas a grabar nada. Leían Sebastián, me tengo mucho respeto yo por ese hombre, porque todo lo que hace musicalmente, pues lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Y pues a lo mejor más adelante hacemos algo, pero con mucho cuidado, con pincitas, porque... Porque cuando andamos dando el volteón ahí, cuando te fui a enseñar a jugar billar, oí que traías que le andas poniendo mucha atención a música de Iván Sebastián, por ahí, oí como que una canción la devolviste como unas cinco o seis veces. Ando una canción por ahí que la queremos incluir en una de las grabaciones de nosotros, vamos a ver, a ver si nosotros podemos sacarle partido a la canción, si no para que se la perder como las que hemos hecho a perder. No es cierto, no, no es gracias, se la perder muy bien, y han sido siempre unos exitazos todas las canciones que he sacado. ¿Hay planes para otra nueva producción discográfica pronto, verdad? Pronto, con el favor de Dios, viene por ahí un... Después de este norteño viene otra producción de puros corridos, yo creo que va a ser prohibidos, porque no está vetado todo eso, restringido en radio, ¿verdad? Pero tú sabes que a nosotros nos gusta lo prohibido, entonces vamos a grabar de corridos a la gente, para que traiga corridos en sus carros, resumbándolos. Claro que sí. Con banda, no sé, yo creo más delante del año entrante, así que todos los que van a grabar con banda, pobre sí. Muy bien. Y más adelante tendremos la noticia de que vas a grabar el video de Palabras Tristes próximamente, ¿verdad? Así es, vamos a grabar el video de Palabras Tristes, se me hace que va a ser por allá en la última semana de septiembre, primera de octubre, creo por allá por Estados Unidos, por Tucson, yo creo en la montaña, algo así. Uy, qué bien, esperemos que luego nos des la feliz y nos dejes el video, ¿verdad? Bueno, que bien. Ya tengo que ir a la modelo de Gilbert. Ándale. Fíjate que hicimos un dúo, o sea, que vaya yo, pero nos levantamos el recuerdo de Gilbert. ¿En dónde? Mira. El recuerdo del hombre. Mira, sé que te tiene atrapado el recuerdo de Gilbert. Bueno, mejor aquí le vamos a dejar con otra rola. Cree que, déjame decirte, cree que es un hombre. ¿Quién te la dedicaba a ti? No sé por qué. Es una calumnia, pero... No, no, nada que ver, Sergio. Nada que ver, es mi amigo aquí, Gilbertito, nada que ver, pero bueno. Cree que es un hombre difícil de olvidar, Gilbert, por eso está con esa canción. Ay, ay, ay. No, ya está como Rocío Durcal. Yo podría entender que sí. No, no, para nada. No entiendas. Bueno, ya mejor nos vamos con la siguiente rola, lo más nuevo, nuevo de Chaka, La Música Norteña, una rolita del recuerdo, palabras tristes, mijuto. Palabras tristes, bravo, Sergio. Sí, mi reina. Gracias. ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Siento en mi mente y en mi alma aún estar. La primavera, el sol y las estrellas. Todo lo bello del recuerdo llevaré. Palabras tristes, recuerdos en mi vida, todo lo bello en mi memoria guardaré. Palabras tristes, palabras tristes, en mi mente y mi vida, al pensar que me quisiste, que conmigo solo están. Palabras tristes, en mi mente y mi vida, al pensar que me quisiste, que conmigo solo están. Palabras tristes, en mi mente y mi vida, al pensar que me quisiste, que conmigo solo están. Palabras tristes, en mi mente y mi vida, al pensar que me quisiste, que conmigo solo están. Palabras tristes, en mi mente y mi vida, al pensar que conmigo solo están. Palabras tristes, en mi mente y mi vida, al pensar que conmigo solo están. Palabras tristes, en mi mente y mi mente y mi Hide and Y como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una jama blanca como la arié Nuestro refugio desde Isla Nuez Tiempo de amar, amor oscura Y tan solo un cigarrillo De vez en cuando va a luchar A este amor que vive en Perú A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas cada tarde Mi alma vibra Cuerpo arde, a escondidas cada tarde Te siento fiel de ángel Somos conversación directa De gente que se te perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menos de él Por ser como soy A escondidas A escondidas tengo que amarte A escondidas, a escondidas A escondidas cada tarde A escondidas cada tarde Te siento fiel de ángel A escondidas cada tarde 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 Si ves una flor Particada en el suelo Es mi corazón Es mi corazón Que se muere de celo El gorrión Que suspira en el árbol Es mi alma que llora Si no le haces caso Si ves por el cielo Una blanca paloma Y el vivir hay mi voz Que se van a decir Lo que yo te quiero Y esa triste guitarra Que suena y suena Solan en la noche Es mi voz que te grita No me abandones No me hablas eso Y esa triste guitarra Que llora y llora Mientras tú duermes En mi alma que quiere Volver a verte Volver a verte Día la lluvia Acaricia en tu cuerpo No es agua mi amor Son tan solo mis besos El sol en la calle Calienta tu cara Son rayos del norte Que me salen del alma No es agua mi amor No es esa triste guitarra Que suena y suena, suena en la noche Es mi voz que se grita No me abandones, no me hagas eso Y es a que se grita, arranque, llora y llora Mientras tu duerme Es mi alma que quiere volver a verle Volver a vencer Gracias amor Por esos besos que me has hecho feliz Por otras tantas que en tus brazos he sido feliz Por tu llorar y tu reír Gracias amor Por esos besos que me hiciste sentir Por tus palabras que me dieron la felicidad Y ya jamás escucharé Que la luna te pude enseñar Mil gracias yo te doy amor Con mi vida pudiera pagar Todas las cosas que me hiciste sentir Gracias amor Por esas noches que me hiciste sentir feliz Por esas noches que me has hecho un sudar Porque lograste que mil cosas quisiera desear Por eso y más Por eso y más gracias amor Y ya jamás escucharé Por tus palabras que me hiciste sentir Por tus palabras que me dieron la felicidad Y ya jamás escucharé Y ya jamás escucharé Porque la luna te pude enseñar Y ya jamás escucharé Porque lograste que mil cosas quisiera desear Por ser así gracias amor Por el tiempo fui campesino Y desde mi niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por lugares También agua prieta De esa cárcel Y un hombre famoso Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Me gusta tener amigos Y en alebre estado Pero que sean fieles Pero que sean fieles Y cuando estoy con mi gente Tóquenme calientes Para estar alegre Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Es el ancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Oye, piensa morena Que a ti te canto Porque aunque lejos De ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende Cerca de tu alma Porque...